Yair Moreno en el switcher, en la consola del sonido, Juan Camilo Torres, Yair Coronado también en la producción, lo mismo que Juliana Calderón en la producción periodística, y todos Margarita Sánchez, Ney de Rincón, Juan David y todos les damos la cordial bienvenida. ¿Qué les vamos a mostrar hoy? Lo que ocurrió en Bucaramanga y el área metropolitana mientras ustedes y nosotros trabajábamos y ayer también mientras dormíamos. Arranquemos porque hay una noticia bastante preocupante, cómo los ñeritos hasta en los pueblos se siguen dando cuchillos, siguen teniendo problemas, siguen intentando acabar con las propias vidas de ellos porque algunos de sus ñeros con pinches que venden droga en la otra calle del barrio intentan atravesar una calle del barrio, entonces por esa razón se dieron cuchillo. ¿Qué es lo que dice la personería de Sanquil y la misma policía en esta cita que se dieron los ñeros para darse cuchillo en Sanquil? Ya los tenemos identificados, la comisaría de familia ha hecho actividades de control con la policía de infancia y adolescencia en donde vamos a estos puntos donde se nos presentan lamentablemente estas situaciones, pero son hechos aislados que se presentan y se nos salen de las manos. Obviamente estamos trabajando con la SIJIN, la SIJIN ya tiene en conocimiento esta situación y obviamente la comisaría de familia va a iniciar un proceso de restablecimiento de derechos con los padres y estos jóvenes porque estos hechos no se pueden presentar en un municipio como Sanquil. Es preocupante como estos jóvenes bajo el efecto de sustancias alucinógenas se enfrentan a este tipo de riñas utilizando espacios como este escenario deportivo que cabe resaltar se encuentra fuera de servicio desde hace aproximadamente dos meses por trabajos de remodelación para este tipo de actividades que atentan contra la integridad de la persona. Lamentablemente es una situación que se da entre estos jóvenes por el querer tener entre comillas el poder lamentablemente el consumo de sustancias psicoactivas lleva a esta situación y pues es una situación que se está trabajando, se está controlando obviamente pues no queremos que se presenten más hechos de este tipo en nuestro querido municipio. La comisaría de familia hace un llamado principalmente a los padres para que sean ellos los principales formadores de sus hijos además manifiestan estar al servicio de la comunidad a través de su equipo de atención psicosocial. A propósito de Sanjil, saludo motero para mi amigo Juan Carlos Sánchez Cominos el dirigente de los motociclistas de Sanjil que por el partido de la U sacó la mayor votación en ese municipio y la mayor votación que haya sacado un candidato al consejo la sacó mi amigo Juan Carlos Sánchez, más conocido como Cominos el representante, el líder de los motociclistas de Sanjil que varias veces nos ha convocado y lo hemos acompañado a muchas marchas a muchas convocatorias, a muchas protestas. También saludo para mi amigo Álvaro José Agón Martínez el alcalde saliente de Sanjil para Álvaro Ulloa Cadena que también el alcalde de Florio Blanca está en la sintonía bueno en fin, para todos nuestros amigos, Eulíce Valcázar para todos los que están pasando por difícil situación a esta hora saludo motero desde aquí. ¿Cómo fue que murió una mujer después de cirugía estética? Se lo voy a mostrar después de que les diga a usted en dónde deben ponerse bonitas estéticamente depiladas, con piernas bonitas en Marabella Barity Center ¿Dónde queda? En el Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa Local 16 ahí mismo está con su estética entonces vayan, digan que va a dar parte de impacto tarifa única de 50 mil pesos y le chequen un tratamiento de más le chequen una sesión de más si usted paga de una por lo menos unas 10 sesiones solamente es obligatorio pagar la sesión del día 50 mil, no las 10 ni nada por eso es la tarifa única en cualquier tratamiento ahora sí hay mujeres que quieren verse bellas y eso es una bendición de Dios que la mujer quiera mejorar cada día así como los hombres también queremos vernos en perfectas condiciones ¿Qué le pasó a esta señora? ¿A una señora de 53 o 56 años? Lo cierto es que ella quería verse bella pero algo falló en el procedimiento a pesar de que no lo hizo en un apartamento no lo hizo en un consultorio sino lo hizo en una clínica con quirófano, con unidad de cuidado intensivo lo cierto es que a la señora le falló el corazón le faltaron exámenes le faltó una prueba de anestesia ¿Qué le pasaría a esa señora que a pesar de todo murió después de que quería practicarse una lipoescultura o sea ponerse bonita de pechugas y de cintura? Una falla cardíaca sería la razón de la muerte de una mujer de 55 años que se sometió a una cirugía estética en la clínica Chicamocha Es lamentable tener el reporte de una muerte de alguien que está en una condición sana y que voluntariamente decide hacerse un procedimiento de cirugía estética Los organismos de salud además se mostraron preocupados ante la incidencia de casos en donde el riesgo de fallecimiento es relativamente alto A quienes están pensando en realizarse un procedimiento quirúrgico estético y sobre todo cercano a la Navidad a las vacaciones aumenta el número de procedimientos quirúrgicos porque es el tiempo que tienen las personas para someterse a ese tipo de procedimientos Las autoridades reiteraron a quienes se sometan a intervenciones quirúrgicas verificar las condiciones higiénico-sanitarias y de infraestructura de las IPS Lo primero pues es someterse a ese chequeo prequirúrgico muy completo todos los exámenes de laboratorio Segundo, escoger una IPS que le dé seguridad que tenga todo el lleno de garantías que sea conocido que tenga una evaluación uno mira preferible pues una institución grande que tenga unidades de cuidado intensivo para que puedan atender rápidamente alguna complicación importantísimo evaluar quién va a ser el cirujano que haga parte de la sociedad de cirujanos plásticos que estén adecuadamente formados que tengan títulos, credenciales que sea alguien reconocido Un gran porcentaje de las llamadas clínicas de garajes han sido selladas en Bucaramanga y la mayoría de clínicas están en proceso de mejora Que bien por lo que decía la Secretaría de Salud es muy importante que usted busque un cirujano plástico reconocido que ojalá sea miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica para que a usted no le vayan a parecer que un cirujano disquiestético la cirugía estética no sirve esas disquiesirugías estéticas las hacen en consultorios hay hijita venga que es que miren yo cómo quedé porque a mí me hicieron allá eso no es una clínica pero ahí no hay problema porque nadie ha muerto mentira a ella no le sabe que a alguien le ha muerto pero qué tal que le había infectado se acuerdan la muchacha la instructora de heroicos que se mandó a hacer donde una reconocida esteticista un aumento del tamaño de los senos donde Alba Serrano ¿se acuerdan? la profesora de aeróbico de un gimnasio entrenadora que a las señoras le hicieron mal el procedimiento nunca le atendieron debidamente la acusaron de que es que ella no se había cuidado bien y resulta que a ella se le empezó a caer el seno por la parte del pezón le destruyó todo recuerdan esa hiponotilla que yo pasé y se la voy a pasar después voy a hacer un compendio de eso cuando inviten nuevamente a mi amigo Luis Fernando Reyes al cirujano plástico estético plástico 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 para que usted haga los procedimientos quirúrgicos con una persona de confianza y si usted tiene una persona de confianza si usted tiene confianza vaya a Carbonileña para que asuma el mega reto el mega reto en Carbonileña los miércoles usted paga 50 mil pesos o se inscribe por Twitter por Facebook perdón o por Instagram o por Google más y se gana 400 mil pesos y es capaz de comerse de un solo tacazo una hamburguesa de 5 kilos con papitas y todo entonces en 20 minutos Juan Camilo Torres dice que es capaz de comerse la hamburguesa porque los flacos son los que más comen no comen o tragan yo tengo 3 sobrinos flacuchentos pero largos los desgraciados oiga pero tragan como unas bestias y esos si son capaces de comerse la hamburguesa de 5 kilos se ganan 400 mil pesos ¿en dónde? en el Parque Turbay Carrera 27 calle 50 seguimos ahora sí vamos con lo siguiente esta rata que yo les pasé la semana esta misma semana comenzó la semana creo que fue el martes cuando un empleado de Cajazán sacó plata del banco sacó 36 millones se fue solo los fleteros los ratas lo iban siguiendo el de la moto se escapó pero al otro rata lo cascaron y por poquitico lo matan se salvó el de la moto porque la están buscando para quemársela también cuando la víctima llevaba el dinero desde la puerta del sol hasta un almacén de Antonia Santos fue sorprendido por el ladrón un sujeto que mediante arma de juego intimida y golpea a un señor que llevaba un dinero para pagar a unos beneficiarios de Cajazán según la policía el jefe de seguridad de la cadena de supermercados forcejeó con su adversario se recuperaron los 36 millones de pesos el arma de fuego un porte ilegal porque no tenía documentación y ya pues fue dejado a disposición de la autoridad competente los gritos de pánico alertaron a las autoridades que frustraron el atraco inmediatamente reportaba a la patrulla el sector y reacciona de forma inmediata gracias a la comunicación que hay a los llamados de la comunidad y se da la captura de este sujeto uno de los autores materiales fue capturado este sujeto de 26 años sin embargo su cómplice quien lo esperaba en una motocicleta huyó son sujetos que vienen azotando este sector cometiendo hurtos el mal llamado fleteo y que pues quedó a buen recaudo en las últimas horas la policía capturó también a un joven que participó del hurto de un celular en el sector del hotel Chicamocha minutos antes que llegaran las autoridades la comunidad tomó justicia por sus propias manos y agredió al ladrón seguimos en impacto que bien no es que la policía dice que no hay que tomar justicia por nuestras propias manos pero es que a ellos les toca decirlo les toca decirlo pero policías dejen que la comunidad le den lo suyo a las ratas háganse los locos lleguen después de que la gente haya cogido a las ratas eso sí cuando estén cometiendo un ilícito y la gente los llave lleguen ustedes antes pero el resto lleguen después ¿para qué? para alcanzar a cascarlos a darles rico a darles de lo bueno para que aprendan que robar no paga y que si roban les pagan una puñera les queman la moto bueno hagan lo que sea pero hay que hacer con todo ese rato porque más se tardan los policías en capturarlos y llevarlos ante el juez de control de garantías que dejarlos libres ay no que pobrecito ¿se acuerdan del que le robó el celular a una periodista mientras el camarógrafo estaba grabando que con un cuchillo tan se le fue entregando el celular y en plena grabación la china le tocó entregar el celular y el rato leó corriendo pues a ese rato la policía lo cogió pero el juez de control de garantías lo dejó libre lo mandó para casa porque al fin dice que pobrecito que tenía que ver del hijo ¿qué tal no? y de la mamá miserable luego lo volvieron a coger y el juez de control de garantías lo volvió a mandar para casa entonces ¿qué hacen? estos desgraciados fueron los que le dan una puñalada a un policía se enfrentan a plomo con el policía intentan matar al policía y el juez de control de garantías a pesar de eso los deja libres entonces policías no sean metiches cálmense 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 espere que lleguen que le den lo bueno lo rico a los ciudadanos y después si lleguen ustedes ahí si llegan temprano los policías cuando uno está cascando los ratas pero cuando hay un evento cuando están atracando o uno está alertando sobre un sospechoso de una venta de droga ahí si no llegan rápido que desgracia ¿no? saludo motero bueno si usted tiene una pareja a su esposa a su novia a su novio a su mujer o a su marido hombre vaya a un buen sitio vaya a Carbonileña al Parque Turbay que haya 50 carreras 27 invítelo a un coctel los jueves son jueves de coctel dos por uno en Carbonileña por eso la comida está bien dos por uno vaya y aproveche esta gran promoción que hay en Carbonileña seguimos saludos para mi amigo Juan Carlos Puentes de Todo Música Miniteca Juan Carlos Puentes lo mejor disco móvil de la ciudad celular llámelo usted cuando tenga una Miniteca al 310-809-4163 o búsquelo en Pablo VI en la carrera décima 68A54 a mi amigo Juan Carlos Puentes saludo motero para él ¿cómo es que en el Parque San Pío por fin la policía le dio duro con un trabajo de inteligencia a los vendedores de droga? ¿cuándo van a hacer lo mismo que hicieron en el Parque San Pío en el Parque de los Niños? ¿en el Parque de los Leones? ¿en el Parque de las Cigarras? ¿en dónde más? ¿en el Parque Centenario? ojalá hiciera lo mismo así queremos ver policías trabajando que hagan trabajo de judicialización porque al lado de los que venden droga se hacen los que atracan los que roban o los que dañan o los que dan mal ejemplo a los niños y a los padres de familia que llevan a sus hijos al Parque Gracias a las denuncias de vecinos del sector y personas que acuden al Parque San Pío sobre la presencia de vendedores y consumidores de sustancias psicoactivas se han podido adelantar intensos controles que han permitido la captura de un buen número de vendedores de sustancias ilegales Un par de satisfactorio que tuvimos de una operación denominada Rosas encabezada por unidades de policía judicial en donde se capturaron alrededor de 18 integrantes de esta banda que estaban dedicados a la comercialización de estupefacientes al interior del parque y estaban afectando sustancialmente digamos a toda la comunidad a todos los niños y ya se estaba generando una percepción muy baja en el tema de la seguridad La inseguridad venía siendo considerada como una constante en este emblemático parque de la ciudad que se habría convertido en el sitio preferido para la delincuencia común Estamos muy contentos de las actividades que ha hecho la policía nacional para nosotros es importante la presencia porque se han dado muy buenos resultados en cuanto al consumo de sustancias de estupefacientes de seguridad el tema también ambiental hace presencia la policía nacional y la verdad es que para nosotros es muy importante la recuperación para que la ciudadanía como tal pueda venir nuevamente al parque y se sienta muy seguro Habitantes y autoridades esperan que el parque San Pío vuelva a ser uno de los sitios más atractivos de la ciudad para el sano esparcimiento de los bumangueses El fenómeno del niño es una amenaza que afecta nuestras cuencas hídricas produce sequía y desolación Ante este fenómeno natural hagamos uso eficiente del agua Tomemos medidas de prevención Entre otras examine tuberías y llaves de agua por si tienen fugas Tome duchas cortas Cierre la llave mientras se afeita Recuerde el agua es vida y es el futuro de nuestro planeta Gobernación de Santander Gobierno de la gente Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comida rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el grupo Manejar Pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito En La Cumbre frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina Y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado En el transporte ilegal ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Por la vida en la vía No vayas en contravida Una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional Seguimos en impacto Defensor de la Familia del Transporte Mire usted como un ayudante de soldadura que fue contratado por el maestro por un dueño de taller lo dejó cuidando lo dejó trabajando y pensó que era una persona honesta no verificó antecedentes quién era el tipo dónde vivía las hojas de vida quién lo recomienda Hoy día no se puede confiar en la buena fe de uno porque como uno es bueno piensa que los demás son buenos y resulta que un maestro de soldadura de ornamentación dejó dentro de su local comercial o de su local de trabajo a un obrero para que trabajara y hiciera unas obras y resulta que el obrero robó abrió el local y se llevó todos los equipos evaluados en 8 millones de pesos ese señor quedó así porque ahora con qué va a trabajar Según el relato del propio afectado el robo habría sido perpetrado por un ayudante de soldadura a quien había contratado hace 20 días el sujeto al parecer logró un duplicado de la llave del portón lo que permitió ingresar sin ninguna sospecha al lugar de trabajo Había dejado un operario trabajando mientras que yo hacía mis cosas en Bogotá hoy regresé a las 6 de la mañana y vine al local al abrir a mirar qué había hecho el de trabajos y me encontré pues que encontré la pipeta del equipo de MIG en el piso y no encontré ninguna otra demás herramienta porque tenía un equipo de MIG tenía un equipo de soldadura reversible y tenía una tronzadora y una polera y no encontré nada entonces pues vi la pipeta en el piso y pensé no se me robaron las cosas y preciso busqué por todos lados y no hay nada el supuesto ladrón se habría llevado más de 8 millones de pesos en maquinaria de soldadura representada en una tronchadora un equipo reversible y una pulidora tiene que primero hacer una investigación y como no tengo datos reales donde él vive es muy difícil localizarlos eso es lo que me dijeron yo lo único que tengo de él es el nombre el dato número telefónico y que vivía en la zona del centro el afectado espera que las autoridades logren la captura del sujeto gracias a las características y rasgos físicos suministrados por eso que hoy día no se puede confiar en nadie porque ratas acaban acaban a cualquiera ¿Cottero es rico? sí ¿en dónde? en Carbonileña dos por uno pero los jueves vaya los jueves y hay comida también hay parrilla y hay bar en Carbonileña dos por uno calle 50 carrera 27 ya saben ustedes aprovechen esta espectacular promoción para que tenga un buen detalle con la persona más cercana o con quien usted quiere congraciarse seguimos en Impacto saludos en el barrio Monterredondo a una niñita divina hermosa y que es parática de Impacto me la encontré hoy en el edificio con seguros ella se llama Juliana Gutiérrez Julianita saludo motero también saludo motero para quien que llama Javier Gutiérrez creo que es su hermano o su papá para Armando Negro en el barrio Villarrosa y a su señora esposa la señora María Alvarado que siempre están pendientes de impacto lo mismo que para el bombero Henry Torres el papá de nuestro colaborador aquí experto en temas de video y sonido Juan Camilo Torres saludo motero para usted Henry un abrazo mi hermano seguimos Juan Carlos Fuentes de Miniteca ¿qué? Miniteca todo música mire usted como en el municipio de Los Santos ya por fin están terminando el acueducto para ver si mejora la sed quien le está haciendo el gerente de la ESAN de la empresa de servicios públicos de Santander Edu y Mayesteros también están haciendo la planta de tratamiento y que Dios quiera que sea pronto porque en Los Santos no aguanta tanta sequía según el director de la empresa de servicios públicos de Santander ESAN se ha avanzado considerablemente pues las condiciones de la montaña implican mayor esfuerzo para la construcción de las estaciones de bombeo que son seis Son más de 3.7 kilómetros aproximadamente el trayecto que tiene que transcurrir la tubería es una inclinación de algo así de 1.400 metros aproximadamente y es un proyecto que desde luego le cambia la vida porque lo soluciona el problema de desabastecimiento al municipio de Los Santos pero también es que es un megaproyecto en temas de ingeniería Este acueducto será complementado con la planta de tratamiento que podría ser entregado el próximo diciembre La planta de tratamiento es una planta compacta está diseñada para tratar 26 litros por segundo en este momento en avance de obra debemos estar alrededor del 60% las expectativas es que en diciembre esté culminada la planta El acueducto regional del oriente costó 22 mil millones de pesos su construcción inició en junio fecha en la que se puso la primera piedra de la mega obra Bueno Dios quiera que tenga de verdad ya agua el municipio de Los Santos Saludo motero para una señora que me encontré esta mañana en el centro se llama vi en el edificio Monterrey en el centro eso queda el parque Bolívar la señora Esperanza Villarreal señora Esperanza gracias y otras personas que me encontré después de que hablé con ellos que decían sobre todo un señor y una señora independientes José José mire yo quiero que usted se lance las próximas elecciones por firmas para la alcaldía Bucaramanga para que acaben con los trancones para que acaben con los corruptos para que siga haciendo la buena obra que esperamos haga Rodolfo Hernández el ingeniero y así va a ser pues Dios todopoderoso si ustedes me respaldan con las firmas somos 350 mil motociclistas en Santander ¿cierto? en Bucaramanga en el área metropolitana de esas 350 mil el 80% de esas motos votan aquí más o menos 250 mil motos pero que de esos 250 mil 100 mil motociclistas firmen por mí y no solo motociclistas sino personas como la señora Esperanza Villarreal como algunos amigos empresarios que dijeron yo pongo ya 50 millones para que se empiece el proceso de recoger firmas con la registraduría y usted escriba para que sea el próximo alcalde de Bucaramanga y lo vamos a hacer en el favor de Dios vamos a prepararnos vamos a hablar con las iglesias católicas y cristianas para que hagamos un gobierno para Dios totalmente con gente honesta con gente buena y que ellos propongan los candidatos vamos a seguir preparándonos de la Escuela Superior de Administración Pública saludos para el padre Fabio Osorio y también para el doctor Lucas Ramillo que es el rector de la Universidad Escuela Superior de Administración Pública de SAF saludos bueno en Ocaña fue capturado un guerrillero del ELN un peladito que esos que no tienen nada que hacer y creen que es que portar un arma ser terrorista que nunca los va a coger nunca le va a pasar nada pues bien el ejército cogió a esta miserable rata que había matado soldados y que instalaba era explosivista además y era el que le decía a la tropa le hacía trabajo de inteligencia a la tropa de la guerrilla para matar soldados y matar policías el presunto eleno fue identificado como Darwin Adrián Tellez Quintana de 19 años quien fue capturado por la Sijín en el barrio Nueva España de Ocaña según investigaciones este sujeto sería el encargado de vigilar los movimientos de la fuerza pública para planear acciones terroristas junto con el frente Libardo Mora Toro del EPL un investigativo que estamos desarrollando a raíz del desafortunado incidente que tuvimos en Ocaña en la vereda Chircas donde resultaron muertos dos de nuestros policías ese proceso judicial lo estamos desarrollando en compañía de la dirección de investigación criminal sale la orden de captura para Darwin Adrián Tellez Arias Marlon de 19 años perteneciente a la estructura delincuencial del EPL fungía como como sicario y explosivista de esta estructura Alias Marlon habría participado también en el asesinato del jefe intendente Alexander Lobo Rodríguez y el patrullero Andrés Enrique Rayo ocurrido en el corregimiento Las Chircas en zona rural de Ocaña Este individuo está metido involucrado en los procesos de los dos eventos donde nos resultan patrulleros lesionados y fallecidos en el evento de la vereda de Chircas y en el evento del casco urbano del barrio Aguas Claras Un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario de Cúcuta por los delitos de homicidio bajo la sindicación de terrorismo y concierto para delinquen bueno ahora la justicia saludo para el director de la cárcel judicial modelo de Bucaramanga también saludo para el director y el personal de guardia de la cárcel de Palo Gordo en Girón que están sintonizando nos saludo motel a los guardias a todo el personal de guardia del impen de la cárcel judicial modelo de Bucaramanga gracias con la sintonía en la cárcel de mujeres también están en la sintonía y por favor los amigos los internos donde está el monstruo de Tenerife el que mató muchos motociclistas en Barranca Bermeja y muchos mototachistas que me lo atiendan y de vez en cuando le den unas buenas caricias para que aprenda a respetar la vida y el dolor de muchas familias atiéndamelo bien dígale que dé parte de impacto por favor sin miedo con todas las de la ley mi amigo Jorge Navas el bueno de la estética dice José desde ya me comprometo por usted para la próxima alcaldía cuente con mi voto y el de mi familia saludo de Jorge Navas el bueno claro mi amigo el doctor Jorge Navas también saludo para Claudia Melón una ejecutiva ya no trabaja en Barranca trabaja en otra empresa de licores bueno también saludo motero para bueno tantos amigos que tenemos en impacto el defensor de los motociclistas Lizardo Rocha el motolíder del campanazo también saludo para la paisita del barrio como es que llama San Bernardo y a su hijo Kevin Andrés Kevin saludo motero Dios quiera que se recupere pronto a mi amigo el patrullero Tolosa de la policía de tránsito y transporte que está sintonizándonos también saludo motero para José Lito Bermúdez al doctor Luis Fernando Rey a Luz Helena Sandoval en Girón a Jesús Álvarez pensionado al ingeniero Rodolfo Hernández alcalde que también de impacto a mi amigo David líder de Azodocol y a Estelita también de Azodocol a Vladimir Ardila a Honorio Gómez de empresa de taxis Los Búcaros lo mismo que a su hijo Martín y a su bella esposa que también nos está sintonizando a Andrés Vanegas del GPS a Gerardo Murillo el gran periodista que también está en sintonía a esta hora de impacto el defensor de los motociclistas ¿Megarreto? sí claro ¿dónde? si usted se come una hamburguesa de 5 kilos le dan 400 mil pesos debe inscribirse por Facebook diga yo quiero ganarme la hamburguesa los comerme la hamburguesa y ganarme los 400 mil en Facebook Instagram Instagram es que se dice Twitter y Google más inscríbase o si no a estos teléfonos 69537 no mentira estos son para que pillan domicilios 63597 perdón 953756 y 6959942 y en la calle 50 Carbonileña con carrera 27 está allí para que usted disfrute de lo mejor la comida seguimos vamos vamos de una en Pamplona los nuevos los nuevos concejales y el alcalde electo de Pamplona ya recibieron la credencial ¿quién es el nuevo alcalde de Pamplona? en un acto especial la registraduría en el municipio de Pamplona entregó las credenciales al alcalde electo y a los 15 concejales nosotros queremos que Pamplona se transforme pero que se transforme a partir de las buenas ideas de los buenos proyectos y sobre todo del manejo honesto y transparente de lo público somos prenda de garantía de ello el partido centro democrático logró obtener tres curules con personas que están en edades entre los 22 y 25 años de edad una lista de concejales jóvenes y que gracias a Dios y la Virgen el pueblo pamplonés y cada uno de los pamploneses eligió bien de que como decía Ronald que el cambio está en nuestras manos y como decía nosotros de que el consejo va a estar con una reanudación nueva representada por jóvenes que quieren trabajar y trabajar las personas que recibieron esta credencial han asumido el compromiso que tienen con la ciudad y con aquellas personas que depositaron con ellos el voto de confianza lancé cámaras y alarmas confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quimisión con lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado el fenómeno del niño es una amenaza que afecta nuestras cuencas hídricas produce sequía y desolación ante este fenómeno natural hagamos uso eficiente del agua tomemos medidas de prevención entre otras examine tuberías y llaves de agua por si tienen fugas tome duchas cortas cierre la llave mientras se afeita recuerde el agua es vida y es el futuro de nuestro planeta gobernación de Santander gobierno de la gente en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto saludo motero en Barranca Bermeja el alcalde el Quimbuena Altahona expidió un decreto en donde permite ahora si la circulación por la calle del comercio el sector comercial de Barranca Bermeja porque los comerciantes estaban quebrados y estaban quejándose de que no vendían además ese decreto permite también de que se transporten adultos mayores de 14 años en la moto tal y como le indica de 10 años en adelante porque antes muchachos de más de 14 años no podían circular en las motocicletas pero ahora restringe que solamente de las motos en las motos puede ir la familia únicamente o sea el círculo familiar ya no pueden para combatir el mototransismo ya no pueden ir personas extrañas en la moto entonces muy buena medida que tomó el alcalde esperemos que lo que dicen los comerciantes que dice la administración que dice el secretario de gobierno y el mismo director de tránsito luego de varias horas de reunión se determinó en el gobierno municipal el nuevo decreto que regirá próximamente en la movilidad de la ciudad decreto 2.15 es el anunciado en las últimas horas por el secretario de gobierno quien asegura se escucharon las necesidades e inquietudes frente al tema a quienes se ven afectados por las restricciones y decisiones al respecto parte importante de lo que el 161 contemplaba en este caso puntualmente se elimina el tema de la restricción del parrillero mayor de 14 años solamente aplica para que se pueda movilizar el núcleo familiar es decir se quita esa restricción que se tenía continúan los dos viernes el segundo y el último viernes de cada mes no va el tema de la restricción en el sector comercial que era también una solicitud que había pero igualmente concertamos ese tema para que no afectara a los comerciantes tampoco queremos que el decreto por supuesto vulnere lo menos posible según el secretario de gobierno fueron revisadas y ajustadas las determinaciones de acuerdo al expuesto por quienes aseguran se ven afectados frente al tema de movilidad ante esto fue decretado el 2.15 que regirá luego de 15 días de socialización pedagógica en la ciudad veníamos en una serie de reuniones incluso antes del proceso electoral con el sector transportador con sus líderes escuchando las diferentes opiniones de ellos las propuestas las sugerencias también abrimos un espacio importante para escuchar a usuarios por decirlo de alguna manera del tema del transporte público nos reunimos también con asociaciones de moteros que son personas que tienen unos clubes de motos en la ciudad sus líderes sus voceros también nos hicieron sugerencias nos hicieron propuestas y todo ese tipo de situaciones fueron debidamente revisadas fueron ajustadas y finalmente sale el decreto 2.15 controlar movilidad y seguridad es lo que según el secretario de gobierno se pretende con el nuevo decreto 2.15 determinado en una mesa de trabajo en donde se revisó la problemática generada en la ciudad frente al tema de movilidad es el barrio Sucre en pleno centro de Cali los atracos se hacían a plena luz del día y de frente los delincuentes con armas atacaban a sus víctimas como en este caso donde un motociclista es intimidado con una pistola y luego como si fuera un enjambre cuatro hombres y cuatro mujeres lo despojan de todas sus pertenencias todo indica que este modo super andy era el mismo a cualquier hora no solo con motos sino también con vehículos en este otro caso el ataque fue sorpresivo de la nada sale un hombre amenazante se acerca al carro donde el conductor por temor frena pero en ese momento sale toda la banda que comienza a golpear las puertas y las ventanas para que el conductor entregara todo todos sus integrantes fueron capturados incluida una mujer que tenía ocho meses de embarazo bueno pilas con eso fueron las noticias de RCN pero es tremendo lo que pasa en Cali yo quiero que volvamos a presentar la nota porque para que ustedes se den cuenta que eso ocurre en algunas calles céntricas de Cali en Bucaramanga puede pasar lo mismo ¿por qué? porque aquí si no aparece la mano negra que nos libre de toda esa mano de ratas de viciosos y donde venden vicio aquí en los parques que fuman marihuana aquí que cualquiera carga un cuchillo estudiantes hasta añeritas cargando cuchillo aquí puede pasar lo mismo que pasó en Cali volvamos a mostrar las noticias de RCN donde se evidencia este tremendo caso es el barrio Sucre en pleno centro de Cali los atracos se hacían a plena luz del día y de frente los delincuentes con armas en mano atacaban a sus víctimas como en este caso donde un motociclista es intimidado con una pistola y luego como si fuera un enjambre cuatro hombres y cuatro mujeres lo despojan de todas sus pertenencias todo indica que este modo super Andy era el mismo a cualquier hora no solo con motos sino también con vehículos en este otro caso el ataque fue sorpresivo de la nada sale un hombre amenazante se acerca al carro donde el conductor por temor frena pero en ese momento sale toda la banda que comienza a golpear las puertas y las ventanas para que el conductor entregar a todos todos sus integrantes fueron capturados fueron capturados fueron capturados tremendo pero tremendas ratas por eso aquí los motociclistas debemos estar alertas debemos conformar la red de apoyo de los clubes de motos ¿por qué razón? porque donde dejemos avanzar a los ratas si nosotros no denunciamos les puede pasar lo mismo a cualquiera de nosotros que le pasó a ese motociclista de las imágenes eso es en Cali eso es jodido es peligroso por eso es que nos toca esta trucha mire hoy mataron a un muchacho que llamaban el terror del norte alias Daguito lo mataron fue el que mató al comerciante este rata le pegaron cinco tiros hoy ¿en dónde lo mataron? en el barrio La Independencia hoy al mediodía alias Daguito que le metieron cinco pepasos para arreglarle porque el tipo ya era un asesino fue el que mató al comerciante de verduras de la plaza del barrio de San Francisco que no se dejó robar y porque puso resistencia y el de la moto no pudo auxiliarlo entonces le pegó los tiros al comerciante y lo mató lo dejaron no se pudieron robar el bolso por eso si usted conoce a la rata que acompañaba a él en la moto y al otro rata de la otra bandola de él denúncielo a la policía o si no llámenme según Lugwit Stunkel García gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga los niveles del agua en los sitios de almacenamiento para la ciudad y su área metropolitana no representan riesgo para un eventual caso de desabastecimiento por la temporada de sequía y el fenómeno del niño que afronta el país afortunadamente en el área metropolitana nosotros atendemos lo que es el municipio de Bucaramanga Florida Blanca y Girón los tres municipios no se ha tenido ningún problema gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de tener las captaciones en los niveles esperados en las épocas de sequía es normal que se bajen los niveles pero suficientes para atender la demanda de los tres municipios en estos momentos que han aumentado las lluvias hemos mejorado estas captaciones y no vemos en el corto plazo ningún inconveniente no vemos la posibilidad de un racionamiento sin embargo no hay que bajar la guardia hay que seguir recomendando a la ciudadanía que manejen un uso eficiente del agua que tengan responsabilidad con el recurso hídrico y mantengamos esos buenos hábitos que se han ido cultivando en el área metropolitana y que nos permiten estar tranquilos sobre el tema del agua en los próximos meses igualmente se refirió a un posible incremento en las facturas del servicio y aseguró que se deben cumplir con los lineamientos pedidos por el gobierno nacional al igual que la cultura existente en la región sobre el cuidado del agua en el uso residencial quien supere los 32 metros cúbicos mensuales de consumo será sujeto de una sanción que significa que cada metro por encima de estos 32 metros cúbicos tendrá el doble de valor es decir si el metro vale 1400 por encima de 32 metros de consumo le costará 2800 pero es una buena noticia decir que en Bucaramanga el promedio está por debajo de los 16 metros cúbicos es decir no vemos tampoco que sea un tema que vaya a impactar a los suscriptores a los consumidores a la población porque lo que le decía anteriormente en el área metropolitana hay muy buenos hábitos de consumo cabe recordar que actualmente cada predio cuenta con la capacidad de 32 metros cúbicos para uso residencial el que pase dicha capacidad tendrá que pagar adicionales en su factura medida propuesta por el gobierno nacional eso sí está bien que castiguen a los que derrochan agua porque yo era uno de los que antes cuando vivía en un pueblo yo tenía la costumbre de dejar la llave abierta mientras me afeitaban mientras me cepillaba los dientes ahora hago así ni mojo el cepillo casi de una vez me echo agua rapidito tan ya cerré la llave y me afeito rapidito entonces hay que ahorrar agua sobre todo a las muchachas de servicio las que trabajan por día hay que tenerle muchísimo cuidado y advertirles y advertirles y estar vigilantes porque les gusta gastar agua como ellas no pagan el recibo entonces a mí se me incrementa el consumo y de una vez me llega una sanción y que la muchacha pues feliz de la vida porque ella con que le pague el día está bien pero no le pague una bola de eso hay que tener mucho cuidado con eso saludos para los amigos de la policía nacional que hoy cumplió 226 años de existencia felicitaciones al 126 pero no estoy equivocado yo bueno cumplió años de la policía nacional felicitaciones al señor general Nelson Ramírez comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga al subcomandante el coronel Raúl Pico y a su esposa por supuesto al señor coronel Cláudel Cardona al señor coronel Rojas a todos los oficiales a mi amigo el mayor comandante de la policía de tránsito también a mis amigos los patrulleros de la policía de tránsito los sargentos los oficiales en fin todos a Méndez mi gran amigo a Murillo bueno tantos policías que hay buenos buenos y policías de vigilancia buenos señores correctos leales hay una sargento que yo no la quiero pasar por aquí pero me va a tocar porque la vieja le presté me llegó llorando una sargento de la policía de Caila Concordia me llegó llorando ay joder ay es que tengo que llevar a mi niña a la clínica y no me han pagado a mi no me pagan sino hasta después hasta el 27 me llegó llorando la vieja que le prestaba la plata le dije no yo no tengo plata yo no presto como sea yo me fui le busqué la plata prestada y fui yo mismo y se lo llevé al CAI ahora esta vieja no me quiere ni pagar se está haciendo la pelotuda ya le dije al general pero no valió eso tampoco entonces voy a mostrarla aquí por la televisión a una sargento de Caila Concordia que estaba en el parque los niños para que usted en su vida le vaya a prestar plata a una vieja de estas que es maula porque ese tipo de policías son los que hacen quedar mal a los buenos policías porque la mayoría de los policías yo digo 99.99 son buenos los demás están en la policía como un escudo como un parapeto para buscar favores para que les regalen comida o para buscar mordidas hoy en la avenida González Valencia esta mañana sobre las 8 y 30 de la mañana aproximadamente yo iba saliendo de una terapia en el centro médico ahí cabecera de una terapia de la columna vertebral iba saliendo cuando yo está el parque de la González Valencia diagonal a la clínica metropolitana yo voy pasando aquí por la cuñita esta a ver si me explico como me hago entender así y voy pasando por aquí aquí está el parque cuando veo que al otro lado del parque un motociclista saca un billete y se lo da al policía y el policía así así lo guarda ¿sí? entonces cuando yo vi eso yo rápido me cuadré la moto adelante y empecé a grabar pero ya le había entregado el billete entonces el policía arrancó y el motociclista arrancó porque le había sacado parte del motociclista a este policía que no es de tránsito le dije venga a la motociclista le venga el policía le estaba pidiendo plata dijo si me tocó darle ¿cuánto le dio? dijo 20 mil pesos yo le dije ¿por qué usted le está dando plata? le preguntó el motociclista dijo no porque es que yo venía por el carril y me trae le dije pues bien hecho que le hayan sancionado pero mal hecho que lo haya hecho policía y que usted lo haya dado mordida eso está mal porque usted puede ir para cárcel y usted también señor y le dije al policía que vergüenza usted para la institución miserable usted no sabe portar un uniforme con dignidad pidiendo mordida así es usted será uno de esos que le pide a los amigos míos y a los motociclistas que me llaman y me dicen José venga ayúdenos porque este policía aquí que no tiene funciones de tránsito no tiene chaleco de tránsito ni brazalete me está pidiendo plata y es que porque voy sin el chaleco de prendas reflectivas yo le dije ¿qué? usted está parado y yo sí pues es que ¿qué pasó? y yo dije no que es que es que va a llamar la grúa y va a llamar al tránsito o sea lo presionan para que el motociclista se baje del bus y no le dicen que no le llamen a la grúa ni le llamen al policía de tránsito entonces le dije cuidado le va a dar plata dígale que no le dé plata que usted me va a llamar a mí o que usted está hablando conmigo y que yo le di la orden de que lo grabara para que me pasara el video de ese policía cuando le dijo eso a ese policía el policía no váyase 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 ¿por qué? porque hay policías que no tienen funciones de tránsito y están pidiendo hasta revisión técnico mecánica y seguro y no sé qué más cuando la obligación de ellos pedir cédula verificar que no tenga antecedentes revisar, requisar la moto requisarlo al motociclista y al pasajero requisar que no haya caletas en la moto pero no pedir ni SOAT ni tampoco revisión técnico mecánica ni mucho menos chaleco que eso no le está prohibido no le está permitido a ellos además si llama al policía de tránsito cuando venga el policía de tránsito de la gente la moto está parada usted no está circulando entonces usted no tiene ningún requerimiento de nada no tiene por qué cumplir nada porque no tiene por qué llevar la prenda la moto está parada y usted está bajado de la moto entonces tengan cuidado porque hay policías que hacen las cosas mal y grávenlos por favor y pásenme los videos o súbanlos a la página Operación Tránsito Bucaramanga que ahí pasamos de todo también pero háganlo háganlo por favor pero no vamos a permitir policías torcidos que hagan quedar mal a los buenos policías porque la mayoría de policías son honestos son personas trabajadoras leales que a veces sufren de la injusticia de que la misma policía un policía con 12 13 15 años de patrullero se gana lo mismo que se gana un policía que acaba de salir de la escuela bueno seguimos qué justicia esta de Metrolínea y ojalá el alcalde Rodolfo llegue a pararle bolas a eso también a un chofer ya mayor que porque tal vez estaba muy viejo y ya contratan solo chinos ni la abogada de Metrolínea ni la gerente de Metrolínea ni el jefe no sé qué de Metrolínea quisieron ponerle escucharlo o darle las explicaciones por qué lo echaron por qué ya no le van a entrar a la empresa qué fue lo que pasó que dice la información según Abel Blanco Díaz conductor de Metrolínea por la operadora Movilizamos S.A. desde el 27 de octubre día que tenía que presentarse a trabajar tras su incapacidad el gerente de la empresa operadora dio la orden de no aceptarlo más por no estar apto para desarrollar sus actividades laborales el señor gerente no me da no me da la cara lo único que me mandaron fue que me corrieran que me echaran la policía y realmente me está aboliendo mis derechos todos mis derechos me está aboliendo el abogado la abogada Adriana Celas Delgado tampoco me da la cara el abogado Darwin tampoco me está aboliendo mis derechos al trabajo mi derecho a la salud mi derecho como dice la libre expresión mi derecho como sea yo soy afiliado yo soy afiliado al sindicato de Movilizamos y por ese motivo me tiene persecución sindical y persecución laboral este es el drama de Abel que con el salario que allí devenga sostiene a su familia y actualmente no tiene ni con qué comer gracias a las decisiones del gerente de la empresa para la cual ha trabajado esto mismo piensa el presidente del sindicato de transportes masivos en la ciudad el compañero le ha tocado presentarse de 6 a 2 de la tarde 6 de la mañana a 2 de la tarde aquí en la entrada a la empresa donde no se le permite ni siquiera que los celadores le presten sillas ni siquiera que le brinden un vaso de agua porque les quedó totalmente prohibido colaborarle al señor en esta situación y esto le acarreará sanciones ellos ya tienen conocimiento de esto ya en varias ocasiones ellos han actuado de esta manera con diferentes trabajadores y les ha tocado cancelar indemnizaciones y a la vez reintegrar a los trabajadores ahora solo queda esperar que por lo menos el gerente de movilizamos esa afronte la situación y decida que solución sea la mejor en este caso pues ejemplos como este son el pan de cada día en las diferentes empresas no solo de la ciudad sino del país lancé cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados con lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en caña veral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 for plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida la rosita 1815 for plus seguimos en impacto saludos motero para todos los televidentes que están en la sintonía saludos para hugo rodríguez que nos está sintonizando muy amable por la sintonía y que está feliz porque ahora ya cable éxito de mi amigo agustín saludos motero le puso el canal televisión ciudadana y está saliendo afilia ese cable éxito pague la foto oportunamente pague la mensualidad y amigos de río negro gracias y gracias agustín por colocar la señal de impacto de televisión ciudadana en los televisores de muchos amigos agustín perdón hugo rodríguez saludos motero para ustedes que está en la sintonía creo que trabaja en aluminio arquitectónico si 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 mire lo que pasó pilas cuando usted tome un motosaxi que no le pase lo que le pasó a esta señora de barranca bermeja a Ana Isabel Ana que Ana como se llama la señora bendito Dios ya le digo ya le digo se llamaba Ana Elena Narváez una señora de barranca bermeja que tomó un motosaxi y resulta que después de que la dejó el motosaxista no se sabe si fue el mismo motosaxista lo cierto es que la señora apareció muerta desnuda en un lado y en otro lado encontraron la ropa parece que fue el mismo motosaxista quien la violó y la mató a una señora de 55 años terrible las escenas de dolor para esos hijos que se dieron cuenta y que además reportaron a la fiscalía de la policía la desaparición de su mamá y ellos no hicieron nada sino que no que tocaba dejar pasar 72 horas que tal esto me hiciera lo que se temía ante la desaparición y el pasar de los días sin noticias terminó siendo un fatal desenlace para Ana Elena Narváez de 53 años de edad quien había sido reportada como desaparecida por sus hijos desde el pasado domingo hoy su cuerpo fue hallado en un paraje desolado en la vereda varazanta del corregimiento del centro hasta el lugar llegó el cuerpo técnico de investigación CTI quien verificó la información entregada por un habitante cercano al lugar según información entregada extraoficialmente en el sitio el cuerpo de la mujer fue hallado sin su ropa la cual fue encontraba en cercanías a donde fue abandonada su humanidad muy pocos detalles se conocen hasta el momento de la muerte de esta mujer solo el dolor de sus hijos que llegaron hasta el lugar a verificar lo que temían desafortunadamente es la señora la misma señora que venimos buscando con los familiares desde el mismo día que la persona desapareció es muy triste y lamentablemente tener que darle hoy entregarle a su familia no a su madre viva sino a su madre asesinada a enlace noticias una de sus hijas horas atrás había expresado su preocupación por su desaparición pues asegura que quien la transportaba entregó una versión no muy clara de su paradero y tiempo después perdieron rastro de la única persona que al parecer la había visto por última vez yo hablé con el muchacho y el muchacho me dijo que la iba a traer a Cabarranca pero como estaba llovinando ellos venían ya y ahí en el rombo en el centro ella le dijo que se devolviera porque estaba llovinando entonces ella como está calorada porque ella se ha chuso y todo eso entonces que se devolviera para ella coger el bus porque eso le hace daño entonces que él me dijo que él la trajo acá a donde cogen la buseta ahí donde los buses esos buses gratis del centro bueno ahí la dejó pero yo ya hablé con el señor de la ruta el que maneja la ruta y él dijo que no que esa muchacha señora con esas características nunca nunca subió ese bus y ya el muchacho ya no sabemos nada de él está desaparecido ya no me contesta el celular hasta medicina legal fue trasladado el cuerpo de Ana Elena Narváez ahora inicia una investigación para determinar las causas de su muerte y dar con la captura de su asesino grave la cita bueno se nos acabó el tiempo Dios esté con ustedes este fin de semana y siempre busquen a Dios en oración lleven a sus hijos a la iglesia para que sus hijos ustedes ya en el día de mañana no tengan que regañarlos ni formarlos porque ellos aprenden a conocer la palabra de Dios dan respeto y exigen respeto y se juntan bien con personas que les aporten no con personas que le hagan mal con malas compañías por eso yo los invito a que vayan y busquen la iglesia cristiana en el nombre de Dios Todopoderoso y con el poder del Señor Jesucristo feliz noche aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo y violencia la familia y el Gracias.